¿A qué te refieres con una chica de mi categoría? ¿De verdad querés que te explique? Sí. ¿Querés que te haga acordar de tu vieja? En sus últimas semanas... Sé que está molesta conmigo. Sé que no hiciste nada. Que todo fue una trampa. La emoción va en aumento. Tu tío y yo nos amamos. Nos amamos hace años. ¿Qué está diciendo? La verdad, Clara. No te pierdas. Perdóname. Capítulos finales. Leslie. ¿Qué haces acá? Perdóname, por favor. Perdóname. ¿Lo sigues amando, mamá? Sí, mi amor. Lo sigo amando. Mañana, inmediatamente después, al fondo hay sitio por América.